Bueno, empezamos como a compartir, como la mesa era sobre el sector de música, empezamos a compartir todos los avances y las inquietudes a cada uno y pues también el comparto como el avance que tenemos desde el ambiente del sector de la música y avalamos el modelo del ambiente del sector de la música como una posibilidad de montarnos en algo que ya llevan dando, que ya tiene un aprendizaje y aclaramos mucho la importancia de que esa unión va a tener una participación de mucho poder de la representación de cada región porque en ningún momento se busca creer que lo que pasa en Medellín se va a hacer igual en Bombayá, Pereira, Ritón, Cali y Barranquilla sino que cada uno tiene como su identificación. Para esto, creemos que puede ser una acción muy concreta, inmediata, va a ser el tema de las secciones, aprovechar el medio que ya existe y empezar a hacer una sección por región, por lo menos para empezar a intercambiar ese conocimiento e identificar quiénes son esos líderes, que lo hablamos con Carlos en la otra mesa, que Alexis lo nombran como los traductores que creemos que es la mejor manera de generar esa confianza, esa tranquilidad y de entender también que desde un Estado o desde Juliana que se pone en las dos partes, sí es más práctico y más poderoso, sobre todo en la gran necesidad que tenemos como sector mostrarnos como una sola entidad o un solo agente, guardando las particularidades, respetando los contextos y permitiendo esa participación de poder en esa mesa gerencial. Y pues se van a desarrollar proyectos contextualizados y se va a utilizar esa revista de secciones por regiones para empezar a generar esa identificación y mirar a ver qué vamos a contar aquí y cómo se van cruzando. El gran contexto, el gran antecedente es que se repite constantemente unas líneas que de alguna manera hace tres años empezamos a ver. Entonces es como cómo hacemos el mismo, cómo empezamos a hablar juntos y comunicarnos juntos y bueno, con la claridad de que cada uno de los que están en esa mesa tienen un reconocimiento y un conocimiento muy grande de su territorio y que eso es lo que va a retroalimentar lo que queremos. Para lograr este tema de incidencias políticas que es lo que más soñamos, que como esas incidencias hay que empezar a buscar esos espacios de poder nuevamente desde lo local, municipal, nacional y pues creería yo que ojalá pudiéramos enfocarlo a lo nacional rapidito porque el discurso está muy repetido, es muy claro lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos a terminar de concretar cositas ahorita pronto en el PAN y con los otros compañeros de Bogotá y ese va a ser el comienzo. Pues, qué bueno, allá va por lo menos una sola sombrillita. Creo que lo de la símbolo de la sombrilla es muy interesante. Entonces, ahí vamos pues con esto. Gracias. Gracias. Gracias.